Ante la presión de un grupo de habitantes del puerto del Cuyo, en Ticimín, el comisario municipal Santos Maldonado Reyes aceptó renunciar al cargo la noche de lunes y dejar como encargados a su secretario y tesorero en la encomienda del comisariado municipal, en lo que la autoridad correspondiente emite la convocatoria para una nueva elección. El movimiento para pedir la destitución de la autoridad municipal de ese puerto inició desde la tarde de lunes cuando habitantes fueron convocados por el ciudadano Arun Aguiniaga Aguilar y poco a poco se fueron sumando los pobladores hasta meritar la presencia del director de la policía municipal de Ticimín, comandante Roberto Iván Pacheco Aranda. De la información extraoficial, se sabe que la gota que derramó el vaso fue un presunto caso de intento de violación el pasado fin de semana, en el que según se solicitó el auxilio de la policía municipal, pero no pudieron detener al presunto autor porque ya se encontraba dentro de su domicilio. Trascendió que la policía y el entonces comisario no respondieron al llamado para atender la solicitud de los familiares de la afectada y eso motivó a que se organizara el plantón que lo obligó a firmar su renuncia. A esa acusación se le agregaron las presuntas malas distribuciones de apoyos oficiales, particularmente de acciones de vivienda, así como la falta de gestiones de servicios vitales para los habitantes de ese puerto. Con imágenes e información de Isauro Chi, Notivisión.